Hola, me presento. Soy la licenciada Fátima Hernández Jiménez. Soy estudiante de la maestría en educación. Formo parte del tercer semestre de la generación 2020. En esta ocasión compartiré los avances en la construcción del estado del arte. Mi investigación lleva por nombre Desarrollo del pensamiento crítico en educación superior. Mi asesora, la doctora Aranzazu, Esteba Romo. Como tabla de contenido, abordaré al estado del arte como una estrategia de análisis en torno al pensamiento crítico. Inicio con la descripción de la fase heurística, seguida de la fase hermenéutica y por último la fase de internalización y conclusiones. Esta investigación parte de una pregunta inicial. ¿Qué investigaciones se han realizado en torno al desarrollo del pensamiento crítico en educación superior? La fase heurística está relacionada con la indagación. Esa etapa consistió en la búsqueda, recopilación y organización de investigaciones en torno al desarrollo del pensamiento crítico. En esta búsqueda sistematizada se llevó a cabo la aplicación de palabras clave como habilidad de pensamiento crítico, niveles educativos y estrategias de enseñanza. La búsqueda de información se llevó a cabo en bases de datos como Redalic, Dialnet y Cielo. En el proceso de organización de información se creó una serie de carpetas y subcarpetas para mencionar los documentos localizados. Para realizar una búsqueda más especializada se aplicaron algunos operadores boleanos, símbolos reservados y palabras clave. Un operador aplicado fue ANT que permite la intersección de ambos conceptos como pensamiento crítico a nivel superior. De igual manera se aplicó un operador ORN el cual consiste en incluir en la búsqueda una palabra clave o ambas. Como es el caso de habilidades de pensamiento crítico ORN niveles de pensamiento crítico. Para la fase hermenéutica se llevó a cabo el análisis y síntesis de la información obtenida. En esta etapa se llevó a cabo la revisión, lectura intensiva y focalizada de los documentos recopilados. Para el análisis se llevó a cabo la construcción de una matriz de doble entrada a partir de indicadores que me permitieron identificar al objeto de estudio, teorías centrales, el objetivo de las investigaciones, técnicas e instrumentos. Posteriormente se llevó a cabo la integración de la información con la construcción de una red semántica, logrando identificar las posturas, enfoques que se han abordado con base a este tipo de pensamiento. Resultados del análisis de información se lograron identificar tres teorías centrales en torno al pensamiento crítico, teorías filosóficas, sociales y pedagógicas, siendo esta última la más citada. Para la conceptualización del pensamiento crítico los autores más citados son Pauli Ender, seguidos de Morín y Rivas. Ambos lo definen como un tipo de pensamiento que permite alcanzar funciones cognitivas complejas. Se logró identificar una investigación de Furedi y Furedi, en donde describen que la habilidad de pensar críticamente implica una serie de destrezas, clasificando al pensamiento crítico en tres niveles o fases. Primer nivel, literal. Genera habilidades como la observación, secuencia y ordenamiento. Segundo nivel, inferencial. Genera habilidades como comparar, analizar e interpretar. Tercer nivel, crítico. Genera habilidades como debatir, argumentar y evaluar. Con base a los objetivos de las investigaciones analizadas se encontró que estas están direccionadas a proponer metodologías didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico. Otras investigaciones mostraron el interés por explicar la presencia de este tipo de pensamiento. De la misma forma, algunos investigadores buscan asociar el uso del razonamiento crítico entre el docente y el alumno. Otro objetivo de interés fue el de Beltrán Castillo, donde busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la aplicación de programas de intervención cognitiva, así como determinar la importancia de la evaluación y poder caracterizar los niveles de desarrollo de este tipo de pensamiento. Se logró identificar seis instrumentos para evaluar al pensamiento crítico, de los cuales dos son los más aplicados, como es el caso de la prueba HZS de Harper, que evalúa el pensamiento crítico utilizando problemas que se centran en situaciones cotidianas, y el pencrisal, que evalúa tres habilidades fundamentales del pensamiento crítico, como es el razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones. Se llevó a cabo una revisión de 90 artículos, donde se identificó a Colombia como el país con 31 investigaciones en torno al pensamiento crítico, seguido de México y España con 12 y 11 investigaciones. Con base a esto, se puede concluir que el pensamiento crítico es un tema de gran interés, pero poco estudiado en México. Por último, está la fase de internalización. Esta fase consiste en hacer uso de los datos encontrados en las investigaciones previas, con la finalidad de combinar datos empíricos y dar origen a mi proyecto de investigación. Por lo que presento mi problemática de investigación. La Universidad Autónoma de Tlaxcala diseñó un modelo desde un enfoque por competencias. Propone desarrollar enfoques a partir de aprendizajes con problemas reales que motiven a los estudiantes a buscar soluciones. Dentro de estas competencias a desarrollar, se encuentra el pensamiento crítico. Sin embargo, se desconoce qué tipo de habilidades se están desarrollando en los estudiantes. Por lo que me planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Se está desarrollando el pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura? Y como objetivo general, me planteo analizar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura. Por lo que puedo concluir lo siguiente. Existen muy pocas investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento crítico en México, encontrando sólo 12 investigaciones a nivel superior. Los resultados obtenidos muestran que el pensamiento crítico se ha centrado en teorías pedagógicas. Las investigaciones sugieren que es impredecible implementar en la educación superior programas y metodologías que estimulen este tipo de pensamiento. Asimismo, se sugiere que la ausencia de este tipo de pensamiento puede ser una causa de las principales fallas en el aprendizaje. Comparto algunas referencias que sustentan esta investigación. Por su atención, gracias.